Aida Sabes que eres para mí, mi luna, sol y lucero Mi muñeca consentida, mi muñeca consentida Y el ángel de mis sueños Aida quiero decirte, mujer bonita yo también soy buen coplero Y si te casas conmigo, estoy seguro no te faltará dinero Te herraré cien novillas, todas de un mismo color, cincuenta vacas de ordeño Y te llevaré a pasear, te lo prometo en avión al extranjero Princesita de villano, princesita de villano, loca en el mundo más tierno Amor querido, no creas lo que este te dice, no creas lo que este te dice Que este hombre es muy embustero El no cargue en los bolsillos, el no cargue en los bolsillos ni pa' comprar un caramelo Tan solo en su mente existe, tan solo en su mente existe eso que te está ofreciendo No te confundas por nada, sabes muy bien que soy un hombre sincero Lo que pasa es que a tu amigo, a tu amiguito lo están matando los celos Quiero darte mi apellido, quiero darte mi apellido y los bienes que yo tengo Y a este hombre voy a darle, para que busque su puesto un astazo cochinero Morenita de mi alma, morenita de mi alma, motivo de mis desvelos Cielito lindo, no te asustes amor mío, no te asustes amor mío por lo que este está diciendo Este hombre cuando se rasga, este hombre cuando se rasga duerme en cualquier basurero Y este otro día amanece, y este otro día amanece como palo gallinero Pero es que la quiero tanto, bendito Dios que hasta le bajaría el cielo Y si me sacan los ojos, y si me sacan los ojos, la veo con los agujeros Este de tantas calumnias, este de tantas calumnias ya me tiene el saco lleno Le voy a dar una corta, le voy a dar una corta desde el tobillo al cuerguero Aida tú me juraste una mañana de pasto a que sería tu compañero Brenda querida, seremos uno del otro, seremos uno del otro con la bendición del cielo Si este sigue los insultos, si este sigue los insultos va rumbeando al cementerio Porque va a llevar más palo, porque va a llevar más palo que un pozo galapaguero El día que Aida me quiera, estoy seguro que enganará el estero Harán fiesta en nuestro honor, con arpa cuatro y maraca los cinco estados llaneros Este de puro envidioso, este de puro envidioso zapateará en un bracero Y se retorcerá más, y se retorcerá más que el hombre y el pachaquero Aida tengo un caballo, Aida tengo un caballo ensillado en el franquero Brenda querida, vamos que el camino es largo, vamos que el camino es largo, despega tus colgaderos Si este no sigue los pasos, si este no sigue los pasos va a bailar en un tutero Y va a llevar más chaparro, y va a llevar más chaparro que burro en manos de arriero Aida tú eres mi flor, desde hoy en adelante seré tu fiel jardinero Por tu amor negrita linda, si andes sin alpargata hasta el fin del mundo llego En cuanto a este cantador, en cuanto a este cantador le voy a dar un caguatero De planazos por el lomo, de planazos por el lomo, por fachoso y camorrero Si usted puede me la quita, si usted puede me la quita, y aquí a mi lado la tengo Paisano mío, por sobre de quien se oponga, por sobre de quien se oponga, ahora mismo me la llevo Y a usted Dionisio Garrido, y a usted Dionisio Garrido le voy a dar un consejo Si nos llega a perseguir, si nos llega a perseguir, yo se lo mando a San Pedro